Se suele llamar al área de Miami, la capital del buceo recreativo entre naufragios del mundo, ya que alberga una increíble variedad de sitios para bucear, tanto naturales como artificiales. Con el objetivo de fomentar este deporte, el estado ha hundido todo tipo de objetos de gran tamaño, para crear arrecifes artificiales, ya que es allí donde se esconden los peces. Tanques de la guerra de Vietnam, estatuas y hasta estructuras de hormigón, se suman a los más de 80 naufragios en la zona. Para obtener una licencia, el estado de la Florida requiere que se reciba y se apruebe una clase de buceo. De lo contrario no le rentan o recargan los tanques. Pueden acceder a la actividad tanto buceadores novatos como avanzados. Un lugar habitual para bucear es el Parque Nacional Submarino de Biscayne Bay, que cuenta con más de 72.000 hectáreas de hábitat marino y de arrecifes de coral. Las profundidades varían desde arrecifes de menos de 10 metros, hasta 40 metros o más. Según las condiciones, la visibilidad es de aproximadamente 10 metros, y la temperatura del agua oscila entre 21 y 31 grados centígrados. La fauna marina es enorme, pudiendo verse peces ángel, mariposa, cirujanos, barracudas, meros goliat y tortugas.